Ey, buenas a todos, aquí Google de Reds Comentando esta vuelta con Un nuevo episodio de Wigetta Extremo, ¿Qué tal Wigetta? ¿Cómo estás? Muy feliz porque ayer Oye, lo petasteis Unos niveles insospechados, 160.000 Me gusta, eh Es que eso es casi saltar sin Sin cubo de Agua, con cubo de lava Para el siguiente episodio Oye, pues no es mala, eh, saltar con el cubo de lava ¿Crees que sobreviviríamos? Creo que mueres, creo que mueres, eh, no estoy... Vale, el siguiente episodio Si llegamos a 150 Me gusta con cubo de lava No, escucha, con cubo de lava siempre y cuando Veamos que se, que yo creo que no se puede Cubo de lava y después cubo de agua, yo creo que sobrevivimos Y claro, por supuesto Y luego si quieres nos montamos una fiesta Si no sobrevivimos, pues bueno, Wigetta morirá mañana Jejeje No, ahí tengo Ahí hay pequeñas lagunas No, mañana ya veremos que se hace, pero de momento Yo creo que bastante nos estamos jugando la serie Al comienzo de cada episodio Bueno, espérate porque a lo mejor mañana la tengo que continuar Si, si, igual no hay un mañana, sabes, para ti O para mi A ver, eh, 64 bloques de altura, ¿no? Suficientes Si, se supone que tenemos que estar iguales Perfectos Vale, hay un problema, ah, si, vale Solo tenía un cubo de leche, digo, ostras Vale, cuidado con la caída Uff, por aquí mejor, ¿no? Willy, Willy, por este lado porque tenemos dos planos Vale Fuah Espérate, espérate la miniatura Ah, que bien, si, ahí está, dale Ahí está, venga, tres Y además, y además con la, con la mansión detrás, ¿no? Claro, claro, la mejor miniatura Tres, dos, uno ¡Ya! Que la broma Uuuu Tres, dos, uno Uuuu Madre mía, de verdad, es que es tan sencillo esto ya para nosotros Cuando somos máquinas, somos Máquinas, también te lo digo Que nos ponga algo más complicado Con cubo de agua en el nether Bueno, y durmiendo en el aire Dormiendo en el nether Siguiente episodio, vegeta, duerme en el nether Vale Seguimos por aquí, para que el siguiente Bueno, tranquilamente, por cierto, di un poquito Donde estamos, porque igual la gente no lo dice Bueno, en verdad, la gente vio el episodio de ayer, pero si no, chicos El episodio de ayer, lo que hicimos fue Encontrar, no solamente una mansión Sino también un pueblo, un pueblo infectado De zombies, la verdad, hay que decirlo, que tampoco era lo mejor Pero bueno, pero es un pueblo Que oye, que poquitas veces encontramos Nos faltó por encontrar caballos Nos faltó por encontrar Caballos, bueno, entramos por la puerta principal Entramos por la puerta principal, es verdad, slimes Que hay que buscar por la noche, eh Vale, y para quien no lo sepa, lo que tenemos que intentar conseguir ahora Si o si Sería totems Exacto Bueno, claro, si tenemos un totem, en el siguiente episodio Tal vez si vamos a probar a saltar con lava Cierto, para quien no lo sepa, chicos En esta nueva versión, que bueno, ya lleva un añito la verdad Esta versión Lo que hicieron fue meter esta estructura Y hay unos enemigos, que son bastante chungos, la verdad Y si les matas te dan un totem Un totem que te permite que cuando mueres, resucites Exacto, que el totem quedó tonto Vale, aquí hay... uh, uh, uh Mira, Willy Le vamos a ir poquita... Uy, ¿esto? Un poquete que... Que susto ¿Lo escuchas? Si, lo he escuchado, ahí te has jugado La amistad Ahí no me he jugado nada... Si caes ahí, te ayudo a salir Si... Uy, ¿tú que estás? ¿Dónde estás, tío? Aquí, al lado... ¡Oh, mira que miniatura tan guay! Parecido a nosotros en Will Battle Ah, no, que ya no somos Will Battle Porque la gente no nos apoya Si, es verdad, vale... Esto por aquí, ahí estamos... ¡Mira, le he hecho como antenitas al aldeano! A ver, esta es una muy buena miniatura, la verdad Pero la otra... ¡Muy chula! Bueno, alternativa Si, esta también mola mucho, eh, cuidado Vale, si yo me pongo aquí y tú te pones al otro lado, en verdad mola mucho Vale, ¿esto tiene la mano es un totem o una pala? O le pega con... Pero, ¿quién? Yo tengo... Pero, ¿quién tiene la mano? Este, este... Ah, vale, vale, sí, 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 es como una varita mágica Si, es como que es mago Vale, dentro de estos enemigos había algo, ¿verdad? Siempre dice la gente, pero en realidad es mentira Es mentira, no, pero me dijeron que dentro de la obsidiana Vale, se supone que sí que hay ¿Cómo se dice esto? Eh, una especie de bloque de diamante Que igual puede ser una columpiada Que siempre nos dicen en cada mansión que hagan... Bueno, que por cierto, la gente sepa que cada mansión varía Exacto, cada mansión se genera de forma aleatoria Lo cual significa que no son todas iguales Es decir, igual aquí podéis encontrar algo Pero luego entramos en otra mansión y es distinta Entonces, en alguna puede ser que nos dejemos algo Igualmente nos sobra diamante, nos sobra de todo Lo único que necesitamos es el malito totem Bueno, sobra diamante, sobra diamante Siempre el bienvenido un poquito más de diamante ¿Sabes? Porque yo ahora mismo no tengo todavía todo full diamante Ni yo, ¿tú me ves de full diamante? No, pues ya está Pero bueno, tampoco lo necesitamos porque somos así de máquinas Oye, hoy nos hemos jugado, es que poca... Ostras, tú Cuidado, cuidado, Willy, Willy Es tocho, ¿no? Vale, una cosa, tendríamos que tener el este de fortuna De motín, perdón, para que nos diese... ¿Sabes? No tengo ¿Tienes espada con motín? No, pero simplemente es por darte un poquito de emoción a la vida Vale ¿Eso qué es? ¡Oh, un cofre! Bueno... ¡Bueno! Todo lo que queríamos Semillas de car... Etiquetas, sí, para Betty Vale, semillas de car... Toretto Toretto Si te agachas Eso es lo que dice Toretto Uy, este de aquí... Esto es pegado en un super duro, ¿verdad? En plan como un Enderman, casi Muy duro Bueno, sin el casi Más fuerte, padre Uy, otro, otro, otro cofre tiene aquí pinta, ¿eh? Madre mía, no se le... ¡Otro cofre! Uy, Willy, mira lo que hay Oh, pechona y diamante Es que ¿para qué queremos diamantes si tenemos pecheras? Dejo todo esto, que da toda la lástima Florecita por aquí Oye, no sé si eres consciente de lo que acabamos de encontrar, ¿eh? Sí, una pechona y diamante Vale, de momento... Oye, muy bien, ¿eh? Nos está cundiendo Y además aquí... Vale, espérate... ¿Y esto de aquí para los estandartes o algo así no nos puede servir? ¿Queremos estandartes? Pregunto La verdad es que no, Vegetta Somos tan extremos que es para... No sé vocalizar ¿Qué estandartes no queremos? Uy, cuida aquí Uy, cuida aquí, Willy Mira, mira, tengo... Esto es nuevo, eso nunca lo habíamos visto ¿Esto qué es? Es como una cárcel Espérate Vale, mira, Juan... Eh, por cierto, ¿tienes antorcha de sobra? Sí, 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 sí Vale, mira, ¿has visto que esto antes no estaba? A ver... Uh, uh, uh... Eso yo nunca lo había visto, ¿eh? Es como una prisión... Molaría que hubiese aldeanos aquí, ¿sabes? Toma uno con mitad de mis... Molaría mucho que hubiese aldeanos, ¿verdad? Sí, como atrapados y que tú los pudieses salvar para comerciar con ellos Exacto, en plan... Y que sean aldeanos exclusivos, en plan... Cuidado, ¿eh? ¡Oh, huele, huele, huele! Que te quita todo... La mitad de la vida me ha quitado un golpe La mitad de la vida, ¿eh? Que quitaba... Que quitaba un montonazo Bueno, ¿ves? Como van con hacha... ¡Ey! Muy buena... La mitad de la vida, chaval Y vas... Ostras, es que vas bien equipado, me refiero Que no... No es que vayas en plan... No, no, no... Tengo muchísimo... Muchisimísimo cuidado, ¿eh? Bueno, aquí es lo que hay... No, no, lo he cogido yo, perdona Mira, 28 brotes había Vale, porque aquí está... Aquí está el famoso... El... El... ¿Cómo se llama? El herbolario No, pero el señor que hace la herbología ¡Arbolario! Porque es de árboles... No... El boticario Sí, bueno, venga El Jardinero De la mansión Me he Understand He's alguna palabra más compleja Ooooooo value Vale, cuidado, ¿eh? Bien, va añadir el inventario de... De agua De valde alfombras Alfombras Así somos Me llaman Alaladín en el colegio Uuy Cuidado, Alaladín ¿Vale? Y aquí habrá la... Es el típico que alguno está ahí en plan mapa de aventura ¿O están todos vacíos? Están todos vacíos, da toda la lástima Pero vamos a abrirlos para que la gente nos diga En el cuarto compre, empezando por la izquierda seguramente Además que estaría guay, yo creo que esto está pensado Para que si la gente lo encuentra, se quede a vivir en esta mansión Hombre, es que es una mansión lecha y derecha, eh Lo único malo es que la ve un poco oscura ¿Sabes que en Karmaland creo que he encontrado la mansión? ¡Oh! Uy, casi le doy, ¿sí? Sí, no te lo quería decir, pero sí Es un episodio que tengo reservado ¿Puede venir si quieres hacerlo conmigo? Karmaland, sí Igual voy Pero bueno, a mí todavía quieren Karmaland conmigo, Willy, por favor Vente conmigo un poquito Vale, vale, ¡oh! ¡Mira, mira! Dentro de la cabeza hay un sitio secreto Que mentira Que sí, mira, míralo ¿Pero y esto lo sabías o has sido intuición? Hombre, huele intuición Bueno, no será la mejor hacha esta Bueno, escucha, pero hemos encontrado la sala secreta ¡Hola! No me ven la... ¿Cómo sabía yo? ¿Y en la de antes? En... ¡Uy! Uy... No, no, es por aquí, por aquí Venimos a donde estábamos antes Y vamos a ver si en la primera estructura también nos sale Yo creo que no, pero bueno Pues hemos echado un vistazo, que yo entiendo mucho de esto ¿Sabes? ¿Te acuerdas que te dije que tenía un dolor en el cuello? Sí Pues hoy... Que por cierto han venido mis padres a verme Vale, pues hoy hemos comprado Willy Lo ves, yo he picado y no había nada Ehhh... Ah, sí, igual sí No, 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 no hay nada He comprado una crema Que me la puedo dar de la espalda Pero claro, no me la puedo dar yo Entonces he ido a comprar luego pastillas Claro... ¿Qué me ha dicho mi padre que puede ser? De... de la tensión El estrés por aguantarte No, porque no estoy yo, claro Normal, Vegetta Me han dicho, echas de menos a... a Guille Y digo, bueno... lo justo Sí, sí No, la verdad es que, oye, hacíamos un team perfecto, ¿eh? Sí, sobre todo por los horarios, éramos muy buenos por los horarios, sí ¿Sabes qué serie estoy viendo ahora? Porque me he terminado de ver la de... Ehhh... Como tienes el protagonismo te lo iba a decir yo antes, dime, a ver Voy por la séptima temporada, creo que no está en España Entonces... Bueno, pues entonces en Andorra menos Se llama Shameless Mmm, no me suena Pues es muy guay, es de una familia así ¿Seguimos mirando esta zona o subimos ya? Subimos, subimos, ¿no? No, 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 pues si nos falta aquí un montón de cosas ¿Pero qué vas a subir tú, Parguela? ¿Han puesto tres pisos ahora o qué? Sí, han puesto tres, vale Vale, cuidado Ese diseño es el malvado Vete, vete, vete al agua, al agua, al agua Ahí estamos, ahí estamos Bueno, 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 bueno Vete atrás, vete atrás Te lo he dicho, eh, te lo he dicho ¿Cómo hacían de daño, eh? Es que flipas, vamos, buenísima Bueno, bueno, bueno Estos tíos, de verdad Toda la noche aquí en la mansión Eh, manzana de oro si queremos Tengo Bueno, vale, voy a tirar agua, eh, voy a intentar que venga por nosotros el jefe Si es que está por aquí El jefe no aparecía y desaparecía y tenía unos diablillos Cierto, cierto Vale Igual hemos venido poco chetados, aunque te lo digo, a esto Bueno, igual hemos venido demasiado así con el culo aire, eh Si quieres relajarnos aquí un momento y hacer un descanso Nos viene bien Es decir, mira un poquito el inventario Voy a curarme a tope, oye, por cierto, estas librerías me las podemos llevar De decoración, voy a coger todos los libros, ¿vale? Sí, ya la sé, que ya ves tú Qué problema Lo llevo Vale, 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 pues, pues, bueno, el caso No te he dicho al final cuál estoy viendo yo, Willy Es verdad ¿Quieres que te lo diga? Sí, venga Uy, esa no me la sabía yo Sí, 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 sí Y ahora estoy viendo una que se llama Los Originales Uy, sí, esa me la he visto yo entera ¿Y qué tal está? Eh, muy bien, porque esos son A ver, esa es de la serie de crónicas vampíricas Cuidado detrás Es una serie de vampiros Que lleva como siete temporadas o algo así Y luego uno de los protagonistas Son esos de... No me hagas spoiler No, pero uno de esos protagonistas son los que están en tu... ¿Sabes? De los que están ahí De los malos son los que están en tu serie Que son originales, originales estos Son vampiros, ¿no? Sí, vampiros Dame, dame si puedes antorchas Sí, no tengo Ostras, pues, cuidado Vale, creo... Espere, espere, tenemos palos y tenemos carbón ¿Qué somos? Si la vida te da palos... ¿Tú tienes carbón? Eh, haz antorchas Chava, tengo que usarlo eso en alguna libreta o algo, eh Ya tengo un nuevo eslogan para una libreta Vale, eh... Pero Willy, ¿qué? ¿Tienes... palos? Sí, sí, tienes antorchas, ¿Tienes carbón? No, yo pensé que tú tenías Toma, sí, sí, tengo Muchas gracias Vale Seguimos, pues Vale, vamos a intentar ahorrar al máximo en cuanto a antorchas, sí, se requiere Uy, mira, 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 aquí tenemos un cuadrilátero Aquí es donde entrenan, no, eh Listo Willy, por favor Entra al cuadrilátero ¡Vegeto! ¡Vamooos! He salido con vida Mira, aquí podemos subir Vale, me voy a tomar un filete porque esto está, ahora mismo... Bastante peleagudo Ven al cofre, ven al cofre, ven al cofre No he cogido nada Goza Otros ocho diamantes, eh, en forma de petillo Ay, me voy a llevar a remolache porque no tenemos, no tenemos remolache y sirve para tintar de rojo, quién sabe Y la azada, poco se habla de la azada de diamante Vale, has cogido la pechera, ¿no? Sí, claro Ostras, oye, pues vamos súper bien, eh No, no, de lujo, eh, te lo digo Estoy muy contento ahora mismo, aunque no lo parezca Vale, entonces, pues me he visto a ver, me he puesto a ver las originales Está guay, eh, me entretiene Fíjate, así entra Ahí me gusta mucho Y, y, y la mujer Uy, espérate que me he venido arriba, estoy con un bambino No lo creo ¿Cómo estás? Con un muerto de estos ¿No será uno original? Porque voy para acá Pero este es un parguela, eh Pero creo que hay un jefe ahí a la derecha, eh, si no, no estoy muy seguro Vale, vamos a matarles a lo lejos Vale, este es el jefe, este es el jefe El de la derecha es el jefe ¿Este? Vale, ese es el jefe, sí Ahí está, dale, Willy Ya está No lo hemos ventilado Y ATENTO TOTEM TOTEM VAMONOS Vale, había que llevarlo puesto o no? No me acuerdo de... No, no, en la mano, en la mano, en la mano derecha ¿Siempre? Si, si quieres que actúes, si no justo antes de morir, te lo pones Mejor en la mano derecha En la mano derecha Vale, y había más de uno Aquí, aquí, aquí Está invocando, está invocando, está invocando Tú, deja, baja los brazos Madre mía, de verdad, este arco Madre mía, que tenemos otro totem, Willy Sí, 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 sí Cuidado Dale Buenísima Buenísima Vale Este totem me lo llevo yo Vale, entonces, digamos que No, EN TOTEM EN TOTEM Estos son Yo creo que la teoría de cómo querían hacer esto Es que es una reunión De malos malísimos Entonces, aquí tienen un mapa del mundo Y están pensando dónde atacar Y justo les hemos pillado con las manos en la masa Si, verdad, esto es el sol Esto es la hierba Y esto es el agua Exacto En plan de que dicen, mira, aquí no sé qué, no sé cuánto Entonces, planeaban algo malísimo Es como cuando se reúnen los Top Sabes, del mundo Para hablar Los líderes mundiales Pues igual Si O el que es Win Jong-un Este Kim Jong-un O el G Sabes, en plan, el G5 Los top 5 más mundiales de tal Los malos malísimos Pero en el fondo No creo que nadie sea malo Sino que Tienen ideas muy extremistas Ah, no, que me sea... Ah, malos No, digo que en plan Simplemente hacen cada uno por lo que le interesa En plan, ahí me interesa tener más petróleo Pues mira, vamos a hacer que este se pegue con este Este se pegue con este Y así tal ¿Sabes qué podíamos hacer tú y yo, Willy, un día? ¿Qué? Ir a buscar petróleo ¿Dónde? Pues yo qué sé, por el campo, ¿no? Ojo Mira Ahí al frente No sé, es verdad Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Puerta A o puerta B Vale, nada No hay nada Si no me ha dejado elegir Vale Eh, pero, pero Dentro, si, dentro, si Mira He salido ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? Súbete, sube aquí No sé, no sé Sube aquí, Willy A ver Oh, un cofre Manzanita Muy bien Madre mía Las botas Y sandías Que no tenemos Y ni semillas Perdón Coge las sandías Las he cogido Las he cogido Vale, perfecto Bueno, bueno, bueno Cuando volvamos a casa Si es que sabemos por dónde se vuelve Flipas, eh Míralo Mira, alguien está aquí Ahí el pato Derecha, Willy Tenemos un jefe ¿Un jefe? Si Ahí enfrente Vale, espérate Primero mata a ese Vamos Vale Y ahora, para, para, para Voy a ir a la izquierda Y cuando salga Está aquí Vale, pero ¿Estoy invocando algo? De momento no No le veo Ah, vale, le veo, le veo Madre mía, ahora sí Vale, le voy a las manos Venga ¡Ojo, otro totem! ¡Otro totem! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, ostras! Increíble, está muerto Mira ¡Uh! ¡Uh! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Un corazón! Bueno, da igual que hubiese muerto Tenía un totem Ya, bueno, pero gastar el totem no era lo mejor, ¿no? No, no era lo más inteligente, no Cuidado, eh, que viene Es que más corren un montón, tío Buenísimo Sí, 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 es que, ostras, tío No me esperaba ahí Y ya estaba ahí Oye, ya sabes que me da a mí Que justamente en el centro de la mesa Tiene que haber un cofre Es verdad, tío, justo ahí Increíble, eh No, no, justo en las partes amarillas No, como que tiene que haber un cofre aquí debajo Yo, si fuese malísimo Me guardaría aquí algo, ¿no? No puede ser que no tenga nada de esta gente Unas estanterías Son tan malos Que como saben como pensaría un tío Que intentase pensar como ellos Pues no lo ponen Y no guardan cofre Me falta, por ejemplo, eso Que hubiese algún cofre secreto aquí, por ejemplo Detrás de una cruz Uff Bueno, los ahí detrás de las cosas estas, Willy De, ¿sabes? De las paredes Ojo, ¿y esa skin de un gato? Pero bueno, no será mi... Ahí, otro, otro, otro más malos Más malos Vale, 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 tranquilo Oye, y hablando de gatos Y de libros Dentro de poco Me comentan que sacamos uno muy top El más top que hemos sacado desde hace un año y pico, eh Sí, 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 sí Vais a flipar en colores Ya haremos algún vídeo e incluso un sorteito Seguramente él coge otro top Es que no paramos Oye, tengo ya dos otems, eh Yo tengo otros dos Ya está, apañado Vale, pues aquí abajo tiene que haber algo, a ver Vale Que no hay nada, Willy No hay nada Estoy empeñado Estoy empeñado en que ahí abajo haya algo Vale, eh, por aquí despejado Seguimos por esta zona Vale, y que hay agua aquí, ¿no? Es decir Aquí tiene que haber algo, aquí sí, en el gato En el culo del gato, sobre todo Vale, vamos a hacer una cosita Si lo quemo No, 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 no lo quemes No lo quemes Luego si quieres quemamos la casa entera Me estoy metiendo por el culo del gato, huele, eh Vale Uy, esto se parece al minijuego este que tengo que subir Mañana Es verdad, se le dio además súper bien Sí Oye, una cosa Eh, ¿encuentras algo? No, nada, 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 nada Vale Ya sabes, gato ardiente, culo caliente Vale, ¿nos vamos de aquí? Nos vamos que además me acuerdo yo que esto causaba un poquito de lag, eh Bueno, un poquito no, bastante Eh, ¿sabes cómo volver a casa? Hemos hecho toda la sala seguro El pollo Pero no lo quemes Vamos a abrirme si hay algo ¿Pero hay algo dentro? A veces sí Bueno, o no Ojo, ¿un zombi? Vale, en principio no ¿Hay algo? Nada, cero Willy, nos vamos Vale, un poquito por aquí Vale, 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 vale Madre mía Como te gusta, como te gusta Uy, esto se tapa Perfecto, buenísima Como ha cogido el cubo de agua en el último momento Esto por aquí Vamos a quemar todo, eh Vale, yo estoy dando la vuelta por ver si encuentro por aquí algo diferente A ver si encuentro por aquí algo diferente Que se nos haya saltado Pero en principio creo que hemos hecho perfectamente la mansión, eh Eh, cuatro totems, eh Que yo esperaba, no sé por qué Empezaba a coger uno o dos Y de repente nos han puesto aquí cuatro Así que acaba yo regalado No le mires el dentado Vale, Willy, 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 Willy ¿Qué? Aquí, aquí por aquí no hemos venido Por aquí no hemos venido Y ahora hay un montón de lag Flipas, flipas ¿Y qué hay? Voy a cagar en ti, chaval Pues más de estos ¿Más enemigos? Sí, tío Bueno No puedo ir, eh Bueno, 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 bueno Por ahí está Que te persigan, que te persigan Claro, que te persigan con el lag ¿Estás tonto, chaval? Vale Bueno, bueno, bueno ¿En qué piso? Madre mía Espérate, espérate Que he intentado sobrevivir En el último momento, chaval Bueno, 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 bueno ¿En qué piso es? Espérate En el piso de la muerte En el mismo que estabas tú ¡Bueno! A ver Creo que hay un jefe, eh Creo que hay un jefe Bueno, a este lo vas a quemar A ver, estoy intentando dar la vuelta Pero no encuentro dónde estás tú, eh No, no Mira por mí, mira por mí, Willy Mira por mí Vale Usa agua Que no tengo agua Que te has llevado tú mi agua Justo encima de ti Justo encima de ti Sube un piso Vale, te veo, te veo, te veo Vale, tengo algo para construir No Por favor, Willy Estoy aquí Vale, tienes que romper, tienes que romper más arriba Ahí Tiro agua No me ha sido la mejor idea La de quemar todo Gracias, Vegetta De verdad Ahora, ahora puedes subir Ahora puedes subir Vale Gracias a ti, hijo mío Que te has quemado una mansión entera Con nosotros dentro Y sin haber despejado todavía una sala Uy, ya está muerto Vente, que quiero tener un jefe aquí a la derecha Como no hay nada, jefe Después de todo esto Bueno A ver, jefe, jefe Si está mal Ostras No, pero si los jefes solo están con el mapa mundial ¿Pero le matas o...? Disparale, está un golpe Ya está Disparale, dice Que no tengo flechas con infinidad Algo con infinidad Vale, bueno Que no había nada, ¿no? No, dios, dios Que petada Bueno, podía haberlo oído, eh Si es que quiero decir Si, ya salimos Salimos, salimos Zona emergencia Vale Pues nada Eh, aquí está nuestro camino Efectivamente Madre mía Así es que lo tenemos todo Oye Muy bien Muy bien Lo de quemar la mansión Muy inteligente Sobre todo ahora Para el lag Que el que queda de episodio No sé cuánto quedará Pero vamos Ahora mismo Estás columpido aquí Pues hombre, podemos ir a casa En realidad Que estamos relativamente cerca, eh Lo he estado mirando Y estamos recto Sabes que nos ha faltado encontrar Como una sala donde siempre suele haber obsidiana Oye, era encima una escalera también Bueno, podemos volver Porque la obsidiana es lo único que perdura Si, podemos volver Y ver que ha quedado Porque igual ha llegado un cofre Que todavía no está abierto Lo que sea Pero bueno, que escucha Que más totems no va a haber No, no, totems no va a haber Como mucho podríamos conseguir Un bloque de diamante Que ya, con dos pecheras Nos va más que de sobra Sabes? Es que nos hemos llevado dos pecheras Nos hemos llevado dos totems Cada uno Es decir, todavía podemos morir dos veces Es decir, para tu siguiente episodio Puedes morir Y luego ya puedes Uy, ¿por qué está incendiando ese hombre de ahí al fondo? No lo sé Aquí se ha quemado alguien, eh? Estoy por intentar en el siguiente episodio Hmm Un lava drop Un lava drop Claro, nada de water drop Lava drop Eso... Solo la gente más pro Escapado de hacerlo Es que sería otro nivel ¡Vegeta! ¡Willy! ¡Caballos! Caballos a tomar por... No tengo montura No tengo... Manzanas Ah bueno, pero se... ¿Se doman sin más? Claro, claro ¿Pero tienes montura? ¿Tienes montura, Willy? No tengo montura, no Pues entonces deja de domar Vale, acuérdate de dónde estamos exactamente Vale, pues... Espérate ¡Uy, mira! ¡Uno chiquitito, Willy! ¡Uno chiquitito! ¿En serio? A este lo monto yo Que peso menos ¿Se puede montar los pequeñitos? No, este no Este... Es un poco tonto el pobre ¡Vamos! ¡Mejores amigos para siempre! Yo también Yo... Manchitas, manchitas Vale, pero yo tengo a... No sé cómo llamarle al mío, la verdad No lo llames que ya sabes que tú Y los caballos poco duráis Vale, voy a hacer una cosa que va a ser meterlo aquí dentro ¡Oh! ¡Oh! ¿Se puede meter en la barca? No creo Sí, 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 ¿no? Hombre, yo diría que está encima, pero no está dentro A ver Y... Que no, que no, Willy Hasta luego Vaya, vaya A ver, te puedes quedar con las coordenadas Escucha, escucha, escucha... Ah, no, que esa es nuestra casa Esa es la mansión Digo, que he encontrado el pilar de nuestra casa Pero no Iba a decir... Claro, estamos dejo de casa No sé exactamente... Espere, 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 voy a hacer la prueba Voy a hacer la prueba Es decir, y una oveja se... Porque a lo mejor solo funciona cuando la barca está en el agua, eh Que aquí... Bueno, espere, espere... Ah, no, la oveja sí que entra Ay... ¿Y qué diferencia entre una oveja y una vaca? Y una... Perdón, y un caballo Las patas... Son más largas Vale De verdad, de macho Lo estoy llevando, lo estoy llevando el mío Sí, pero... A lo mejor el pequeño sí que entra, eh Mmm... No sé yo, eh ¡Sí, entra, sí, entra, Vegetta! ¿Serio? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me lo llevo, me lo llevo! Ve, ve... A ver si entra manchi ¡Manchi! ¡Ole, hola! Bueno, pues ya sabemos Nos lo llevamos a casa ¿Pero cómo te vas a llevar el caballo hacia casa? Tú sabes que estás a tomar por saco de casa, ¿no? Eres consciente No, no, estamos a nada Estamos a mil metros Sí, pero esto es una laguna, eh Esto no es... Ya, ya... Pero mira... Voy por aquí... Bueno, bueno, bueno Esto va a ser algo tedioso Pero podemos conseguirlo, Vegetta Ya verás tú ¡Eh, Willy! ¡Míralooo! ¡Willy, Willy! Dame una balsa, dame una balsa Que tengo mi caballo, manchi, manchi No, pero tú... Solamente entran los pequeños ¡Este también entra! No, no entra ¡Que me des una balsa! ¡Que no tengo balsas! La flipar en colores como entra este, ya verás ¡Ole! ¡Ole y ole! Oye, pues queda súper bien, eh Me siento... Vamos, soy como un niño pequeño con su pony Yo también, observa ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Que solo entran los pequeños! ¡Que este es pequeño! ¡Que no es pequeño! ¡Porque esta ha comido... ¡Uy! ¡Mira! ¡Que no ha entrado! ¡Que envidioso de mi caballo! ¡Que va en barco! Ya verás, si para el siguiente episodio habrá crecido y no te puedo llevar a ningún lado Me lo voy a llevar ahora, chicos Espero que os haya encantado dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Chao, chao!